Un hombre que intentó cruzar una calle resultó con lesiones en el cuerpo luego de ser atropellado por un vehículo la noche de este jueves en el kilómetro 12 de la carretera Nueva a León. Tairis Guerrero nos amplía. Con lesiones en diferentes partes de su cuerpo resultó el ciudadano Juan José Cruz, conocido como El Gato, tras ser atropellado por un carro cuyo conductor supuestamente se encontraba en estado de ebriedad. El del carro blanco que lo levantó en el aire, los dos andan tomados, la pareja porque está allá detrás del carro, andan tomados y el muchacho también andan tomados. ¿No sabe si venía en exceso de velocidad? No, cuando nosotros venimos ya estaba el accidente, nosotros lo que le dimos, le dimos pues, ¿cómo le puedo decir? Auxilio, auxilio, porque estaba de boca para abajo, como ahogándose. Testigos afirman que El Gato también se encontraba ebrio al momento que cruzó la calle. Realmente a lo menos que este es estable porque se mueve cada rato, lo que anda es bien tomado, porque anda una gran botella, una mochila roja. ¿Entonces no sabe de dónde es él? Él vive en el kilómetro 28 de Comarca Los Cedros. A él lo conocen por El Gato, porque él es cobrador de los buses de León para Managua. Agentes policiales del Distrito 3 de Managua se hicieron presentes para realizar las investigaciones y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Con cámara de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero, Acción 10.